Estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal, estamos con Minecraft Pocket Edition la 0.13.0 Alpha, no, no insta, osea había instalado la 0.17.0 pero, osea tenía problemas con los servers, no cargaban y todo, en cambio con esta si, pero este no será el objetivo hoy, el objetivo hoy es minar, bueno así que lo dimos jugar, mi mundo y por cierto ya había hecho una casita, una casita que me tomo, me tomo harto tiempo hacerla, bueno acá habría ahí como digamos que una pieza o un cuarto, que para la gente que quiere interconectar y que jugar conmigo y grabar, es bienvenido, aquí esto es mi cuarto, a ver lo primero será coger mi pico de diamante, osea todo esto, todo esto me tocó conseguirlo de una manera muy difícil, tuve que morir y volver a vivir y morir y morir, hasta que poder conseguir esto, osea, era tan difícil conseguir diamante, no me esperaba que fuera tan pero tan difícil, voy a llegar a un cubito de agua y ya, y ya, ah mi mesa de crafteo y ya creo que ya, si, y esto puede ser un horno, perfecto, bueno eh, hay ahí unos cultivitos, que no se, este porque nunca crece, este esta muy raro, no crece, bueno eh, como esa cueva que ven allá, esa que estoy apuntando en el circulito, esa de allá no, osea me fui a investigarle y llegaba un poco, osea, no llegaba tan, tan allá, osea, solo llevaba un poquitico, en cambio esta, ay, no, se me olvidaron las antorchas, no creo que tenga antorchas, si no me va a tocar llevar carbón, porque, ay dios, eh, vamos a ver, si tengo, eh, tengo al menos antorchas, y creo que por allá vi carbón, entonces con eso hago carbón y ya, bueno perfecto, eh, eh, vamos a irnos allá, voy a coger eso porque nunca se sabe si va a haber lava, perfecto, espero no perderme, colocamos una antorchita por aquí, perfecto, y ahí carbón, vamos a minar un poquito, sé que tengo mucho, pero no es para, para meterle el cofre, es para, para tener ahí, para hacer antorchas, porque, no sobrevivo si no tengo antorchas, y además que los zombies aparecen muy, muy repentinamente, no creo que hasta aquí llega el carbón, vamos a seguir investigando, cojo la antorchita, no veo nada interesante por acá, uh, hierro, perfecto, para hacerme una armadura, aunque sea, ay, puse la antorcha donde no era, muere la antorcha, bueno, vamos a coger más hierro, si por aquí hay, debe de haber más, cierto, y no había más, no, lo que hay, creo que eso es grava, uh, más hierro, para calentar, pero lamentablemente solo había uno, seguimos colocando en torchitas, vamos a ver, aquí hay tierra, que raro, a ver, eh, pues no se encuentra nada, hay solo pura piedra lo normalmente que hay, oh, oh, hay dos caminos, oh, primero me voy a hacer un horno, me lo voy a colocar aquí, le voy a colocar el hierro, le voy a colocarle dos de carbón, entonces, mientras se hace, vamos a esperar, no había hecho vidas porque estaba literalmente ocupado, lo no, también es que si me desaparecen zombies, tengo al menos mi pico, mi pico, mi pico, mi pico, mi pico, mi pico, y man carne, podría, si me envenene, pues tengo comida, bueno, ya tengo dos de hierro, creo que con otros dos, puedo hacerme unas botas aunque sea, voy a irme a hacer mi, voy haciendo mi armadura poco a poco, esperemos que se hace el otro, este no lo necesito, creo, y listo, bueno, ahí creo que me hago unas botas, sí, uh, tengo botitas, uh, bueno, ahí me cojo mi horno, que no lo quiero perder, y estoy picando una mesa de crafteo, wow, ¿por qué lo hice?, uy dios, a ver, vamos a regresar un momento, voy a ver una cosa, y si necesitaba madera, se me olvidó la madera, y yo teniendo madera en mi cofre, no, 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 de noche, de noche, de noche, corremos a la casa, corremos a la casa, corre, corre, hay un slender man por allá, mírenlo por allá, oh, 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 esto es malo, oh, oh my god, oh dios, oh dios, oh dios, oh dios, estaba lejísimo y se teletransportó, no puedo acostarme ahora, ¿qué tal arriba?, que arriba sí, creo que sí se pueda, ¿cierto?, no, tampoco, no, 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 a ver, ¿saben una cosa?, eh, voy a coger la maderita, y aquí tengo algunos palos, pero voy a cogerme la maderita, tengo aquí, y esto también, y no tengo más maderita, ¿cierto?, no, no, soy mis malas, hizo que hay una slender man allá afuerita, creo que ya se fue, y voy a morir de falta de hambre, bueno, ya al menos ya me podía acostar, al menos me salvé, ahora tengo que ir a conseguir comida, ay, no, sigue ese lenderman ahí, oh, ¿qué está pasando?, wow, wow, voy a coger algo de trigo, que sí que me muero del hambre, entonces no es bueno, me da hartas semillas, wow, está bien, voy a colocar más semillitas, que no quiero que se pierdan, bueno, ahora colocar esto aquí, hay pan, pan, al menos pan, al menos pan, sí, 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 ya como tengo este trigo, entonces lo voy a hacer así, creo que no haya caído ninguna semillita, ¿no me cayó?, no, perfecto, voy a colocar en las semillitas, colocar en las semillitas por aquí, ah, coloca, coloca, la coloca, ah, bueno, listo, eh, qué más hago, ah, sí, voy a hacerme un par de panes, un par de pancitos, ok, ahí creo que ya estamos listos, no tengo que regresar más, sé que sí, sé que sí corro, me quita pollitos, pero pues, para así no perder tiempo en el video, bueno, nosotros habíamos llegado, ¿qué estoy haciendo?, nosotros habíamos llegado por acá, en ese hueco que estaba por allá, ahora lo que vamos a hacer es hacer antorchitas, uh, hice bastante, perfecto, a ver, sigamos, creo que voy a coger por acá, a ver qué hay, aunque no encuentro nada bueno, ok, eso está muy profundo, oh, Dios, sí, 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 bueno, vamos a hacer una escalera improvisada, así, así, sí, encontré a iron, 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 o hierro, como les digan ustedes, sí, no hay más, no, ok, voy a hacerme más iron, aquí sí necesito dos hitos, oh, Dios, ¿qué es eso?, ¿qué es eso que vi allá?, el fondo y algo, ah, era un murciélago, ok, eso está muy profundo, ok, 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 más iron, ok, más iron, sí, iron, 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 o hierro, como les digan, como sea, ok, vamos a hacer una escalera improvisada, ok, 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 como así, como voy a pescar eso, más iron, sí, vamos por el horno, más iron, más iron, más iron, más iron, acá necesito otro, y creo que con, con 6 me puedo hacer algo, entonces a mi mesa de crafteo, aquí está, me daré un casco, si ven, poco a poco voy haciendo mi arma ahorita, hasta rápido, por favor, lo necesito, rápido, rápido, esto se va a tratar de tardar millones de años, después de eso voy a hacerme un peto, una, bueno, un peto, ustedes ya saben, ustedes ya deben de saber que es un peto, o sea, la, la cosa que hay en el pecho, a ver si me encuentro más, iron, sí, este video tiene suerte, uh, más iron, sí, 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 oh yeah, oh, una araña por allá, no es bueno, eso es lo bueno, no se me ha quitado ningún pollito de vida, es lo bueno, más iron, voy a colocar otro, creo que necesito 7 para hacerme un pantalón, así que vamos a esperar un momentico, vamos a hacer rápido, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, vamos, 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 sí, sí, ahí va el 7, y ya llegamos al 7, bueno y me puedo, voy a hacerme un peto de hierro, mejor, uh, sí, si ven eso, oh, sí, me veo súper, sí, hola, Steve, hola, hola, Steve, 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 bueno, me veo de segunda persona, vista de primera persona, ok, ok, perfecto, este video se está agrandando mucho, creo que 5, son 7 para hacer el pantalón, ¿cierto? son 3, 4, 5, 6, 7, sí, son 7, ¿y cuántos tengo yo? tenía uno, uno de más de hierro, ok, aquí ya tengo mi armadurita de hierro, ya soy todo de hierro, ok, dame mi carbón, chicos, ya creo que voy a acabar el video, en el próximo video seguiremos, porque haré algunas series, diferentes juegos, vamos a ir a matar a esa araña, vamos a ir a matar a esa araña, muere arañita, muere, 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 ok, no sé por qué hice eso, pero bueno, aquí más carbón, ok, ¿dónde está mi casa? ¿dónde está mi casa? creo que quedaba por acá, si mal no recuerdo, quedaba por acá, no creo perderse, pico de diamante, me costó mucho, ok, creo que yo bajé de allá, sí, sí, creo que es de acá, y creo que ya llegamos a la casa, es de día, ¿cierto? no me digas que es de noche, sí, es de día, es de día, ooo, ok, regresamos a la casa, sanos y salvos, ok, eso ya es una cueva, o qué, eso que estoy apuntando con el circulito, eso de allá, son un hoyo allá gigante, ok, ahí ya está creciendo rapidito, ok, bueno gente, espero que les haya gustado el video, espero que, les haya divertido, entretenido, como les quieran decir, si te ha gustado, doble like, comenta, y un saludo, antes que nada, un saludo para, Juan López el gamer, es un youtuber, que en el anterior video, me pidió que lo saludara, así que, un saludo grande para él, así que, adiós amigos, adiós,